Hola, soy Marielena Leal Beltrán y un saludo para Witsi TV, que les vaya bonito. Descubre el mundo de la farándula. Suscríbete a Witsi TV con lo más espectacular. Claro, pues es así, estamos acostumbrados todos los artistas a hacerle frente al clima y a infinidad de situaciones que se pueden presentar, que son impredecibles, pero bueno, el público muy contento, la verdad, muy lindo, muy cariñoso y bueno, nosotros pues también contagiados, ¿no?, por esa respuesta tan bella. ¿Cómo celebró a José Alfredo? ¿Perdón? ¿Cómo celebró a José Alfredo? Ay, pues con mucho respeto, mucho cariño, mucha admiración. ¿Qué significa para usted la figura de José Alfredo en su carrera? Pues significa muchísimo, porque la gran mayoría de las canciones que yo interpreto, pues son de él, y siempre lo digo, la verdad, no porque hoy lo estemos recordando aquí en Dolores Hidalgo, sino que, pues para mí es uno de los compositores de mayor trascendencia que ha tenido México. ¿De sus mejores amigas de José Alfredo? ¿Ustedes de su mamá, pues? De mi mamá. Claro. Sí, sí, yo era una niña. ¿Qué le contaba? ¿Qué le contaba? Pues se querían muchísimo, y aparte la primera canción que graba mi mamá es Cuando el destino, que es la canción de él, y que ella empieza a despuntar en la radio, y, bueno, pues una relación, eran compadres, de mucho cariño, mucho respeto. ¿Las fiestas en la casa, cómo se llaman? ¿Cómo? ¿Las fiestas en la casa, en su casa, cómo eran las fiestas? Pues muy bonitas. María Elena, ¿no es la primera vez que te presentas en un festival de José Alfredo? Ya son muchas veces, pero cada uno es diferente, ¿no? Este tiene un halo, quizás, de tristeza porque no está José Alfredo Jiménez Gálvez. ¿Qué sientes? Porque él era tu compadre. Exacto. ¿No? Pues se repite la historia, ¿no? Así como mis padres eran padrinos de José Alfredo y de Paloma, pues yo soy madrina de la hija mayor de José Alfredo. Y, pues, fue muy duro, ¿no? Cuando nos enteramos de su partida, y, bueno, pues aquí está él presente, y lo recordamos también, pues con mucho cariño y con mucho respeto. ¿Tú sabes si estabas ya enfermo cuando ya nos pasó esto? Que si yo sabía, no, no, no lo sabía. Oiga, señora, bueno, hablan también de grandes íconos importantes, pues ya lo mencionaba, su señora madre, que sigue también en el recuerdo. Y se hablaba también de que ya está en preparación lo de su serie, hoy que están tan demandantes. No, todavía no está la serie, ¿eh? Todavía no. No digo eso, ojalá que algún día se concrete, pero todavía no. Estamos en ello. Porque se me ha dicho que querían a Ángel Aguilar como protagonista. Bueno, finalmente, quien decide quiénes son los que podrían intervenir en la serie, no soy yo, es el productor. Y era el momento de esa faceta interpretarla, si le dieran esa oportunidad, si se llegara a Ángel Aguilar. Bueno, me gustaría muchísimo, pero repito, pues no depende de uno, no es una decisión personal, es ya, cuando se llegue el momento, es una decisión de equipo. ¿Está en pláticas o ya se está? No, todavía no se ha concretado. ¿Hasta qué punto le gustaría permitir abrir esa historia de vida? Porque si bien sabemos que desde niña trabajó y sigue siendo un ícone en la industria. ¿Hasta qué punto le gustaría, como familia, que se contara sobre eso? Bueno, pues hay un libro escrito por mí que me gustaría que se basaran en ese libro, porque hice un trabajo de muchos años de investigación. Entonces me gustaría que se pudiera desprender la serie de ese libro escrito por mí. ¿A usted le daría vida? ¿Le gustaría darle vida a su mamá? O sea, sí. Y se parecen. Sí, claro. Oye, María Elena, ¿pero con qué? ¿Es con una plataforma? ¿Es con una cadena? No, es que todavía no se ha concretado nada, pero bueno, sería, ojalá que en un momento que va a llegar. Pero se han acercado a ti. Sí, sí han acercado, claro. Y ese momento que llegue y que le digan, ¿sabes qué, señora María Elena? ¿Usted puede decir a qué intérprete o qué actriz y está en sus posibilidades Ángela Aguilar si le gustaría? Sí, claro, por supuesto. Inclusive la jovencita, Lola Beltrán de jovencita, encajaría muy bien. ¿Conocer a Ángela? No, personalmente no. ¿Pero sería una buena opción para usted? Pues sería una buena opción, claro, por supuesto. Pues estamos hablando de una chica sumamente talentosa y sumamente exitosa. Y bueno, pues sería fantástico. Y hablando de ejemplos de vida, sin duda señora, yo hoy también en las redes, como la gente y las mujeres le siguen externando su admiración. Y le toco este tema con mucho respeto porque marcó un precedente en las mujeres. Y hoy que está tan demandando este movimiento de las mujeres, pues alzar la voz, usted lo hizo y fue muy valiente. Sí, pero no pienso ya tocar ese tema. ¿Por qué, señora? ¿Por alguna razón, señora? Porque ya lo he dicho y estamos... ¿Por qué no quiero? No pienso hacer ningún comentario, de verdad. Ya lo dije en su momento y ahí le paro. Perdonar es importante, señora. Claro. ¿Ya tuvo oportunidad de escuchar el nuevo disco de Juan Gabriel con los dúo? ¿Algún tema por ahí? ¿Cómo? Los dúo tres ya se lanzó de Juan Gabriel. ¿Has tenido oportunidad de escuchar alguno por ahí? No, no, no todavía, pero finalmente... ¿Qué quieres que te diga? El espectáculo de Querida ya lo vio. No sé si tiene alguna opinión. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Que estamos hablando de otro gran artista con una gran trascendencia, que se fue muy joven y que, bueno, pues, que se le admira, se le respeta. Tuve la fortuna de estar cerca de su vida. Fue muy amigo de mi mamá. Ambos se quisieron mucho y, bueno, pues, todo lo que salga de él yo creo que es importante. ¿Le gustaría que se hiciera en algún momento algún musical de la gran Lola Beltrán? Sí, claro. Claro que me gustaría muchísimo. Marielena, ¿cuál era el tema favorito de tu mamá, de José Alfredo? Y es que yo creo que son todos, Rafael. Sí, todos. Todos son, digo, es que todas las canciones de José Alfredo, todas son buenísimas, con muy profundas, con un gran contenido. Pues, bueno, es el poeta, ¿no? Del pueblo, todas, todas, eran, su primera canción fue cuando El Destino, ¿no? Pero gran parte del repertorio también de mi mami, como de muchos intérpretes de la canción ranchera, pues, es precisamente el repertorio de José Alfredo. Sí, la vemos muy exitosa, la vemos de verdad una mujer fuerte. Y yo insisto en que usted es un ejemplo, un referente para muchas mujeres. Me gustaría saber... Ya estás otra vez con lo mismo. ¿Cómo puede llegar usted a un perdón y un mensaje? No pienso hablar del tema. Pero un mensaje... Es que ya lo dije el otro día en la rueda de prensa y no pienso ya tocar el tema, de verdad. Hay muchas semanas, señora, y se están levantando... ¿Cómo, cómo? Hay muchas semanas de eso. Muchos vamos. Está bien. ¿Usted apoyas? Un mensaje a todas las mujeres que la están viendo, a lo mejor... Es que es un referente para muchas mujeres. Por eso, pero es que ya lo expuse en su momento. Yo creo que todo abuso, cualquier tipo de abuso, tiene que expresarse y decirse y denunciarse y, en fin, y trabajarlo y procesarlo como debe de ser. Porque hay muchos tipos de abuso. Claro. Infinidad de tipos de abuso. ¿Quién considera que hoy en día, tal vez, siga ese legado de esa generación, de la música vernácula, la música regional mexicano? Desde el punto de vista de usted, las nuevas generaciones, ¿quién cree que siga manteniendo ese nivel? Ese camino. Bueno, pues yo creo que eso lo va a decir finalmente quien lo decide es el público. Pero de un punto de vista personal de usted como espectadora, no como cantante. Pues bueno, yo creo que Ángel Aguilar lleva una gran, gran trayectoria ascendente y, bueno, pues, le va muy bien y me da muchísimo gusto, ¿no? Y tenemos también a una compañera también de muchos años que es Aida Cuevas con una trayectoria maravillosa. Los Fernández que ahí siguen. Claro, claro, por supuesto. Oye, Marilena, ¿qué opinas ahora de, por ejemplo, muchas cantantes como tú, tan importantes, que ahora están involucradas en programas de cocina como Masterchef o... Y van a este tipo de programas y cocinan y todo, y dejan un ladito como Margarita, por ejemplo, la diosa de la cumbia. ¿Te han invitado a ser parte de este tipo de programas? No, no, no me han invitado. ¿Aceptaría? Pues no lo sé, ya se verá. ¿Te gustaría participar en un Masterchef o en uno de estos realities? Eh, pues, eh, no sé, todavía no, o sea, ni siquiera me he puesto a pensar. ¿Cocinas? Sí. Porque tu mamá era una gran cociner. Sí, estoy diplomada en gastronomía. ¿De veras? Un día los voy a invitar. No sé, no. Me diplomé en España, estoy diplomada en gastronomía. Ah, pues que te inviten a Masterchef, sería un agasajo verde. Bueno, pues, sería cuestión de que se dé la invitación y ya, finalmente tomar una decisión. Gracias. Gracias a ustedes, que les vaya muy bonito. Igual. Dale like y suscríbete a las redes sociales de Quixi TV. Encuéntranos a través de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!